¡Van a ser sin duda meses de duro trabajo en los que tenemos que ofrecer lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de España! El resultado de este esfuerzo no puede ser otro que el éxito. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. La Exposición Universal de Sevilla Señoras y señores, hacen su entrada sus majestades los reyes. España, 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 España. España, España, España. España, España, España. España, España, España. Puede y debe ser el oro con España, Manuel Esparte. Cacho va a ganar el oro y Cacho va a derrotarlo a todos por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Cacho primero. Y concretamente, quizá tuve una cosa muy especial, un momento muy especial en la Olimpiada, que fue cuando gané, que su majestad el rey quería darme la enhorabuena en persona. Entonces, eso para mí quizá me puso más nervioso y un compromiso un poquito más grande que cuando estaba compitiendo. Yo creo que, no para mí, no para mí, sino para todo el deporte español fue muy positiva que la familia real estuviese en Barcelona apoyando los jugadores. Fue muy emocionante. Quizá te motivabas más, quizá te motivabas más porque sabías que ellos estaban allí e intentabas jugar mejor. Para mí fue una experiencia que nunca podré olvidar y me hizo que me motivara mucho más y fueron grandes talismanes. Al lanzamiento de la falta, Guardiola. Guardiola, salto de López, gol de España. Ha marcado Abelardo. Ha marcado Abelardo a los 19 minutos de juego el primer gol para España, que acaba de empatar en el marcador. Se lo estaba mereciendo España, que acaba de conseguir el gol del empate. A punto de llegar Kiko al balón. Se ha llevado bien la pelota Kiko, gol para España. Ha marcado Kiko para el conjunto español a los 25 minutos de juego. España se coloca por delante al aprovechar un garrafal error de la defensa de Polonia. Evidentemente fue una experiencia muy agradable porque se consiguió todos los objetivos y fundamentalmente la presencia de la familia real en muchísimos de los deportes en los que sobre todo España participaba era una inyección de moral y significaba que una familia como la real, que es una familia que se sabe que es de deportistas, ayudaba todavía un poco más al país y hacía que toda la gente estuviera mucho más pendiente del deporte. Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko, Luis Enrique, la pelota para Kiko, gol de España. Ha marcado Kiko el 3-2 a los 45 minutos de juego del segundo tiempo. España, salvo catástrofe, se va a adjudicar la medalla de oro en fútbol. No ha podido ser de una manera más emocionante, más vibrante ni más agónica. España merecía un final así y va a conseguir la medalla de oro en los juegos. ¡Gracias!